Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, pero ¿y qué es lo que pasa? Euclides Sánchez, quien había renunciado del grupo de Leónel Fernández, ha vuelto. Ha vuelto a donde Leónel Fernández, Euclides Sánchez, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que se van, pero no se van? ¿Que renuncian, pero no renuncian? Sí. Euclides Sánchez vuelve a la Fuerza del Pueblo y Leónel asegura que hay unión y armonía de noche y de día. El ex senador de La Vega, Euclides Sánchez, regresó a las filas del partido Fuerza del Pueblo, donde fue recibido por el presidente de esa organización, Leónel Fernández, y sus principales dirigentes veganos. Fernández proclamó que hay una gran armonía de noche y de día en alusión a la solución del impasse que había generado que el ex senador se retirara unos meses de la principal organización opositora del país. El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña, fue quien dio a conocer la noticia a través de un video colgado en su cuenta de Twitter, en el que comentó Ahora la provincia de La Vega toma un nuevo impulso con la reincorporación del compañero Euclides Sánchez. Ahí está, Euclides Sánchez, se reintegra a su partido, el partido de la Fuerza del Pueblo, y está ahí. Está Euclides Sánchez en la Fuerza del Pueblo. ¿Y de qué manera ha regresado y en qué momento? ¿Y qué pasó? Que Euclides Sánchez regresó y no se fue. ¿Qué pasó ahí? ¿William por qué lo hizo? ¿Por qué no iba para el PIRM? Bueno, parece que dejó el viaje. Parece que dejó el viaje. Ya van tres noticias que se dan con Euclides Sánchez. Euclides Sánchez se fue del PLD. Euclides Sánchez ingresó a la Fuerza del Pueblo. Euclides Sánchez se fue de la Fuerza del Pueblo. Y entonces, ¿cuántas más es que va a ser Euclides Sánchez? Sí, porque se va y regresa. Se va y regresa. Esperamos, Euclides Sánchez, que esta vez sea para quedarte. Que no sea Euclides Sánchez para irte. Sí, porque ahora Euclides Sánchez como que está relajando con los partidos. Ya se va, ya vuelve. Ya se va, ya vuelve. Euclides Sánchez, esperemos, esperemos que esta vez sea para quedarte ahí. Que no, que no sea para irte. Que no sea para allantar un tiempo y volver a irte otra vez. Así es que Euclides Sánchez, es alcalde y ex senador de la Vega, está de regreso en su partido, la Fuerza del Pueblo. Esto dice Radamés Jiménez, que marca la unidad de este partido. Esperemos a ver qué va a pasar. Con Mr. Euclides Sánchez, que reitero, se va y viene. Se ingresó a la Fuerza del Pueblo, se fue y volvió a la Fuerza del Pueblo. Esperemos que ya esta sea la definitiva. Y que, bueno, ¿cómo es? Ah, que a Euclides Sánchez no le iban a dar la candidatura a senador de la Vega por el PRM, pues se la van a dar a Ramón Rogelio Genao. Y como él no iba a ser candidato, no se quedó. O no hizo acuerdo con ese partido. Y decidió irse a la Fuerza del Pueblo, que ahí sí le van a entregar su candidatura. Eso es lo que se mueve, William.